No me regañes, Mauricio, es que no te hice nada. Mauricio, ¿y ya no me dices papá? Tú estás bravo conmigo. No, Rafael, ¿quién te dijo eso? La señora Carlota, que tú ya no eras mi papá. Y que te habías ido de las casas y nos habías abandonado los dos. Pues vea, mi hijita, que yo le dije a Mauricio que el monito se había ido. Y a esta hora el diablo ya tendría que haber regresado a la casa, ¿cierto? Ay, mamá, tú no tenías que haberlo llamado, chica, eso va a complicar las cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando Mauricio se iba a ir, nosotros discutimos antes de irse. Entonces le dije que, bueno, que yo le iba a buscar a Rafael y le iba a decir que se iba a ir. Y me dijo que si lo hacía no lo iba a volver a ver más nunca. Ah, pues nada, mija, que piense lo que él quiera, pero él se tiene que responsabilizar por esto. ¿Cómo así? No, señor, usted votó el monito de la casa, ¿no es cierto? Entonces él se fue por lo que él hizo. Así que sería el colmo que le responsabilizara esto también, ¿no? Ay, Dios mío, ¿dónde se habrá metido ese muchacho? ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? ¿Primero llamo a la sacristía del padre José o a la policía? Mira, Rafael, eso no es verdad. Ah, bueno, sí. Mauricio sí se fue de su casa, pero no fue por culpa tuya, mi amor. Nada que ver. Claro que no. ¿De verdad? Sí. Disculpen, ¿ustedes podrían dejarnos un momento a solas? Rafael, Rafa, yo nunca voy a dejar de quererte. Bueno, permiso. Yo me voy a dormir. ¿Te vas, Juana? Ah, sí, porque es mejor que ustedes hablen solos, ¿verdad? Entonces yo me voy, ¿sí? Pero yo prefería que tú estuvieras aquí. Yo también. Yo también preferiría que estuvieses presente. Sí, papi, sí. Sí, lo que pasa es que... Es que me siento súper mal. Yo sé, yo sé que me hemos quedado en alborzar hoy, pero bueno, ya sabes, es que me dio esta virosis y... Me siento de la patada, papi. Sí. Yo no sé, dicen que esto da por dormir. Yo no sé. Ay, sí, papi. Sí, papi, no, lo que pasa es que se me cayó el jarabe, papi, me lo echó encima. Sí, sí, mira, yo te llamo después, sí, un beso. Ok, chao, chao, chao. ¡Más mío! ¡Esta me la paga! ¡Ya vas a ver! Mire, señorita, con que ahora me llaman virosis, ¿qué es eso? Pues sí, y no tengo la menor intención ni de salir a buscar el remedio ni de curarme. Bueno, entonces vamos a... a morirnos los dos de este mal que no tiene cura, ¿ah? Mira, Manuel. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Bueno, me enteré por Brandy que... que tu papá se fue cuando tú estabas muy pequeño, ¿no? Eso debe ser bien duro, ¿verdad? Bueno, no, ni tanto así como te lo imaginas, porque... la verdad es que papá, que yo recuerdo, siempre se la pasaba trabajando, vendiendo productos, unos productos ahí raros en el interior. Un día, nada, pues, conoció a... a una muchachita, mucho menor que él. Le montó una barriga. Y hasta ese día, pues, él al principio trató como... como de mantener a las dos familias, tú sabes. Pero... un día mamá lo descubrió... y hasta ese día... no lo vimos más nunca, ¿no? Ahora, yo me imagino que... debe ser que le importó más la otra familia, pero si te pones a ver, en realidad, nada, nunca, nunca nos hizo falta. Realmente no fue nada importante. Poquito a poquito, Tío Ramón, sorbito a sorbito, no se me vaya a ahogar. Dios, Tío Ramón, que a usted lo que le hace falta era un poquito de agua. Mire, le volvió el color a todo el cuerpo. Será la cara, María Rosa, porque las piernas andan como desteñidas. Concha, le vale. A mi edad y estos nervios descontrolados que me atacaron. Bueno, eso es verdad, pero mire que usted me tiene que hacer a mí un esfuerzo, ¿no? En eso ando, María Rosa. Lo que pasa es que... cuando pienso que mis hijos ya no son unos muchachos, las piernas se me aflojan y se me van. Pero, bueno, ¿y eso por qué, tu amor? Que yo... lo abandoné cuando... cuando más necesitaban de mí. Y, claro, tuvieron que echar para adelante solo. Bueno, solo no, con Azucena, claro. Y seguramente ellos ahora sienten mucho resentimiento hacia mí. Ay, Tío Ramón, no piensa en lo malo, mire. Respire profundo y repita conmigo. Pero eso sí, con mucha fe, ¿no? Si me van a recibir, si me van a querer y santo remedio. Tío Ramón, hágase el cargo de que yo voy a hacer su conciencia. Bueno, y sus muletas también. Así que ánimo, mire que por aquí mismo pasan los taxis. Vámonos. La única verdad que te dijo Carlota es que... es que, bueno, yo me fui a la casa, ¿ok? Pero, de verdad, no es nada. Yo no estoy bravo contigo. ¿De verdad? Es que ella me dijo que tú estabas muy, muy, muy bravo por lo de la fiesta. No, es verdad. Yo estaba bravo. Pero, pero, por favor, no era contigo. Entonces fue por mí, ¿verdad? No, no, no. Ninguno de los tuvo que ver. De verdad. Las cosas entre Carlota y yo estaban muy mal desde hace tiempo. antes de, bueno, antes incluso de que conociéramos a Rafael. Yo no sé. Rafael, tienen que creerme. Desde hace mucho tiempo, bueno, nuestra relación está muy mal. Y, bueno, yo no me había dado cuenta. Y creo que... que nunca me hubiera dado cuenta si... si hasta hace poco no hubiera comenzado a sentirme tan... tan vivo otra vez. ¿Qué? ¿Y el padre José no está? No. Y que salió un paseo con los muchachitos eso. ¿Pero qué? ¿Y el bonito está con ellos? Me dijeron que no había ninguna novedad, así que no creo que haya ido para allá. Ay, mija, ese niño regresa, ¿cierto? Ese niño sabe perfectamente que en esta casa no le falta nada, mi amor. Ese antes o después se regresa, ya usted verá. Pero, ¿y qué quieres que yo haga? Que me cruce de brazos a esperar. Si a ese niñito le pasa algo, mamá, Mauricio no me lo va a perdonar jamás, ¿no entiendes? Ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese hombre instalado allá afuera con muchachito y todo? ¿Qué ves tú? Se fue de su casa. Ay, mira dónde viene a parar. Ay, mamá, pobrecita mi hija, Dios mío, qué angustia. Ay, ya, 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 ya. Ana María deja la angustia y usa la cabeza, ¿no? Tenemos al señor Mauricio de la Vega. Ay. Gracias.